Casa Tomada integrante del Salón de la Fama del Volley Mundial y en el segundo bloque va a estar él un metro cincuenta y nueve confiesa que mide un metro sesenta y dos cuando usa tacos gran intérprete folclórico también conocido en todo el Perú por algunas de sus canciones esta noche en Casa Tomada vamos a estar con Gabriela Pérez del Solar y también con el Chato Graos y también con el Chato Graos la edición de Casa Tomada aquí en la Casa Museo Miguel Grau en el Girón Huancabelica con una de las jugadoras de volei más emblemáticas y admiradas de nuestro país de venida con el tiempo en política está conmigo Gabriela Pérez del Solar nada menos una buena amiga con quien siempre es un placer conversar Gabriela Pérez del Solar muchas gracias Raúl muchas gracias por la invitación y te felicito tu programa ha estado muy bonito muchísimas gracias Gabriela Pérez del Solar que es un tema que los dos compartimos un poco ¿tú tuviste la vocación de jugar volei desde el principio o eres una voleibolista tardía? no yo tuve la vocación de hacer deporte desde chica por lo mismo que era tan alta mis papás siempre se preocuparon que yo haga algún deporte y comencé con gimnasia rítmica después me comencé a enredar con las piernas en el asco de molino así que dijeron este no es el deporte que ella tiene que hacer me puse a jugar básquet pero en el básquet me pasó algo muy raro una anécdota muy rara porque yo era tan alta que el aro de minibasquet me quedaba casi en mi cabeza el aro de minibasquet es chiquito yo me diía creo a los 12 años un metro ochenta y dos por ahí entonces era un poco tímida las chiquitas se burlaban de mí y entonces dije no, no quiero jugar básquet mamá no quiero jugar básquet y de casualidad entré a jugar volei mamá me vio jugando volei sin saber jugar volei se vio mi talla y confió en mí ¿dónde te vio? ¿cómo te descubrió? en el Bancooper en el Club Bancooper yo comencé en regatas un tiempo después me fui al Club Bancooper y jugué en el colegio también a Decore ¿a qué edad te descubrió mamá? en el 82 a los 14 años a los 14 años sí y es cierto que tus entrenamientos eran muy sufridos que las pasabas muy mal que te exigía especialmente a ti sí, al comienzo como yo no sabía jugar siempre bueno, estaba con las demás chicas aprendiendo pero siempre me quedaba al final del entrenamiento con él ajá y me hacía me acuerdo que estábamos en las garzas de Villa me hacía jugar contra la cancha de frontón saltar y pegar tirar mates tirar mates después cuando comencé a aprender a hacer las caídas sí eso fue horrible porque yo siendo tan alta el piso está más lejos para mí claro entonces me jalaba el brazo y me salían heridas heridas justo porque era flaca flaca en ese entonces me acuerdo que Mr. Par me ponía toallas higiénicas ¿te ponía toallas higiénicas para evitarlas? acá a los costados y atrás ¿te quemabas seguramente con el piso? no, se me hacía herida herida en el hueso acá atrás entonces siempre me y poco a poco realmente él tuvo mucha paciencia y yo mucha dedicación también me imagino que en algún momento dejaste pensaste en dejar ese deporte que por momentos era una tortura también ¿o no? sí pero más que todo por la edad por la edad porque nosotros hemos sacrificado muchas cosas yo también con todas las chicas del vole que hemos llegado a hacer lo que fuimos hemos sacrificado mucho y a los 14, 15 años estar entrenando estudiando en el colegio y solo pensar en los estudios y entrenar era difícil no vivías no tenías la fecha de promoción los primeros enamorados muchas cosas perdí pero bueno después las recuperé y es una decisión que uno tiene que tomar cuando le gusta hacer un deporte Cecilia Tahit entrevistada en este mismo programa me confesó que era muy floja a la hora de los entrenamientos ¿quién? ¿ella o yo? ella era muy floja ¿tú cómo eras? también floja también floja yo creo que todas por ahí hemos sido un poquito flojas aparte Nati Nati era más chancona sí, más chancona súper aplicada pero igual nos castellan a todas juntas pero si no hubiéramos tenido a Mr. Park que nos impulsaba que nos educaba nos disciplinaba bastante y ahí con él si no podía ser floja tú eras la menor de esa generación ¿verdad? o una de las menores yo y Catherine y Catherine Horn sí una de las menores ¿y cómo era la relación con las mayores? tú llegaste cuando muchas de ellas eran voleibolistas consagradas sí, fue difícil de verdad fue un poco complicado porque me hicieron un poco no la vida imposible es normal cuando una es menor que atienda que sirva que ayuda a la jugadora mayor eso también pasa en la marina en todos lados se respeta hacia la mayor pero a mí a veces me hacían ya demasiadas cosas ¿ah sí? ¿qué tipo de cosas te hacían? en la bombonera me acuerdo tenía que esperar que todas se bañaran para yo bañarme tenía que limpiar los baños cosas cosas que me hacían pagar piso te hacían pagar derecho el piso yo nunca los hice después cuando fui mayor con las menores porque no me parece un poco demasiado y después ya con el paso de los años ¿tás quejado? mira cómo me has maltratado ¿qué te has creído? con el paso de los años que fueron pocos años de casualidad en el 85 son heredias se lesionó el codo me parece y Mr. Parce voltea y no había miraba en la banca y no había quien meter entonces dijo ya Gaby entra y desde ahí nunca más salí desde el titular y de ahí nunca más me hicieron llevar los baños ¿cuántos años tenías? más o menos 17, 18 años sí ¿y tú te acuerdas de ese primer partido que jugaste con la selección? claro que me acuerdo porque además salí mejor bloqueadora ¿ah sí? ¿en ese campeonato? en Japón sí fue una copa Japón me parece sí bonita bonita y ya me había preparado pero nunca había jugado ¿no? ajá en el momento en el que tú apareces jugadoras tan altas eran excepcionales no solo en el Perú sin duda en el Perú pero en todo el mundo las jugadoras no eran tan altas como lo eras tú en ese momento pero ahora es mucho más común ¿verdad? ¿ha cambiado eso? sí me acuerdo que cuando después yo jugué en Japón ya de grande de vieja digamos sí habían chicas de mi tamaño rusas pero ni siquiera cuando en la época de Seúl la época que estábamos en la selección no había ¿tú eras la jugadora más alta del mundo en ese momento? me parece que sí pues ni siquiera las rusas eran de mi tamaño ajá porque tú mides Flo Haiman era más alta la americana ella falleció era más alta pero yo creo que después de haber sido yo ¿cuánto mides tú? 1'94 1'94 1'94 ¿y cuánto tienes de alcance para? llevo saltando y todo y me acuerdo que llegaba 3'15 3'20 más o menos y fuiste la mejor bueno la red me llega más o menos para acá para que pasaba las manos de la red que está 2'24 en la red de mujeres ¿no? y tú dirías que tu gran especialidad en esos años era el bloqueo de repente cuando estuve en el equipo de Seúl que muchas eran todas eran mayores que yo mi especialidad sí fue el bloqueo porque yo ahí tenía 19 años todavía era chica para y después ya con los años fui a una jugadora más completa en los mates en defensa en todo era ya más pero yo he vuelto a ver los videos de Seúl hace poco y a mí me sorprende porque es una cosa que uno pierde ¿no? los contragolpes de la selección peruana a veces eran con medianas al centro a ti medianas sí o sea no era jugada rápida sino una jugada relativamente lenta sí depende porque con la china también hacíamos la cortita atrás adelante hacíamos si no con el momento difícil también mediana al centro ¿cómo era tu relación con la china García? ¿hay que llevarse bien con el armador del equipo o no? yo creo que la china fue la pieza fundamental armador es la pieza fundamental de un equipo pueden haber jugadoras muy buenas pero si la aventura no es buena e inteligente no llegamos a hacer nada con la china llegamos a a conocernos tanto que solo con la mirada ella sabía que jugada quería que donde iba más arriba más arriba ella sabía todo y no solo conmigo imagino que con todos también era esa sensación ¿tú crees que ese equipo llegó a jugar de memoria? llegamos a jugar de no de memoria pero nos conocíamos tanto que éramos ya una maquinita una maquinita bueno una cosa que no se entiende ahora con el volei moderno era la posición en la que jugaba Rosa García además porque tú eras una central y ella también lo era haciendo armadora eso ya no existe ya no existe y no existe no existía en nuestra época preparar un partido tanto como lo preparan ahora que yo también ya lo viví en Italia después de esta preparación de estar horas viendo el video y apuntando donde mata porque ahora te dicen mata ya mata ya mata ya en cambio antes era más natural todo o sea tú tenías que leer el blog y saber a dónde ir no ahora tú te paras ahí donde te dice el entrenador y ahí te defiendes o sea no hay opción de ahora apareció mucha tecnología que ayuda el datavole es un programa que te permite y ver el porcentaje de los mates diagonales paralelas el saque también todas las facetas del juego computarizado había mucha rivalidad entre los equipos como Perú y Rusia Perú y Brasil yo me acuerdo de haber visto imágenes de Brasil-Cuba durante una Olimpiada que jugaron dos partidos y en los dos partidos acabaron bronqueándose las chicas de los dos equipos sí nosotros con Brasil sí éramos era bonito me encantaba jugar contra Brasil porque no sé la adrenalina se subía más era más con más ganas más pero no de llegar a las manos o insultarnos sino de mucha garra Natalia sí debe haber insultado bastante sí pero no al estilo de las cubanas que sí las cubanas sí son más más malcriadas digamos y las brasilias también se pican fácil pero a mí con lo que más me gustaba jugar era con Brasil ¿cuál fue el momento más tenso digamos de rivalidad que llegaste a vivir en todos estos años? bueno las Olimpiadas las Olimpiadas y también el sudamericano de Cusco en el 93 cuando yo me retiré también del volei que jugamos dos partidos con Brasil la tensión de saber yo aquí no iba a jugar más con la selección y tener tener que ganar ¿no? ¿Jugar un sudamericano en Brasil ¿cómo es? Llegas a una edad a una experiencia que ya la barra en contra a favor porque a mí me ha contado por ejemplo que en algunos sudamericanos los estadios estaban tan llenos que tenías al público sentado en la misma cancha al lado tirándote monedas a la hora del saque y cosas así un campeonato que yo no fui un campeonato que yo todavía creo que me fui con los juveniles y fui mayores en Brasil pero yo jugué en Curitiba que hemos ganado y ganamos todos o sea no hubo ningún problema desde que tú entraste a la selección creo que te mantuviste invicta con Brasil o perdiste un partido dos partidos muy poco ¿no? yo creo que no he perdido con Brasil que no perdiste con Brasil de repente en menores en juveniles pero en mayores no porque ¿cuántas veces fuiste campeona sudamericana? ¿cuatro? en Curitiba en Perú en Paraguay me parece tres tres veces y tú me dices que a pesar de esa gran rivalidad con las brasileñas lo que recordarás toda tu vida como más emocionante como más intenso fueron las Olimpiadas del 88 lo más intenso lo más emocionante lo más doloroso lo más traumático es todo bueno vamos a hacer una breve pausa aquí en Casa Tomada y quiero regresar para hablar justamente de eso de eso que recordamos todos tanto con tanta pena al mismo tiempo volvemos con Gaby Pérez del Solar después de la pausa